María Hermoso sería Verla despertar a mi lado cada mañana Y ver tu paisaje que me enleve a lo alto Cruzando el puente de Mocoa a segundos Ven María Ven María Y alegra mi día Ven María Ven María María Y alegra mi día Desde que te viste sentir supe de ti Ya no pude dejar de pensarla Ven María Dulce María Ven María Y alegra mi día Ven María María Tu María Ven María María Tu María Tu María Ven María, don José María Ven María, que alegra mi tía Ven María, María, don María Ven María, María, don María Ven María, don José María Ven María, don José María